Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Si estás viendo este video es porque quieres aprender a cómo comprar una película en Amazon Prime. Nosotros te enseñamos de una manera rápida y efectiva. Lo primero que tienes que hacer es iniciar sesión en tu cuenta de Amazon Prime Video en un navegador web o en la aplicación de Amazon Prime Video en tu dispositivo. Busca la película que deseas comprar utilizando la barra de búsqueda o navegando por las categorías disponibles. Una vez que hayas encontrado la película que deseas comprar, haz clic en ella para ver más detalles. En la película te van a salir todos estos detalles. Puedes ver el tráiler, puedes alquilar la película, la puedes comprar, incluso acá te da más opciones de compra o la puedes añadir a la lista de seguimiento si la quieres tener allí presente para un futuro. Automáticamente vas a hacer clic en comprar porque eso es lo que quieres hacer. Luego vas a seguir las instrucciones para completar la transacción. Una vez completada la compra podrás acceder a la película desde tu biblioteca personal en Amazon Prime Video para verla cuando quieras. Es importante tener en cuenta que al comprar una película en Amazon Prime Video esta quedará disponible para verla tantas veces como desees siempre y cuando sigas siendo miembro de Amazon Prime o tengas acceso a tu cuenta de Amazon. Si tienes dificultades para comprar películas en Amazon Prime Video te recomendaría consultar la sección de ayuda dentro de la aplicación o visitar el sitio web oficial de Amazon Prime Video para obtener más información específica sobre cómo realizar compras en el servicio. Espero que esta información te sea útil. Si tienes alguna otra pregunta o duda, no dudes en escribirlo acá en los comentarios que nosotros te vamos a ayudar. Recuerda suscribirte, dar like y comentar. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.